No hay otro nombre Dado a los hombres En quien tengamos la salvación Solo en Jesús crucificado Que con su sangre nos redimió Solo en Jesús crucificado Que con su sangre nos redimió Hoy es el día Día aceptable Para el que quiera La salvación Hoy es el día Día aceptable Para el que quiera La salvación Música Querido amigo Cristo te llama A que le entregues Tu corazón Música Para que juntos Tengamos parte En esa bella y hermosa mansión Música Para que juntos Tengamos parte En esa bella y hermosa mansión Música Hoy es el día Día aceptable Para el que quiera La salvación Música Hoy es el día Día aceptable Para el que quiera Para el que quiera La salvación Música 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 Gracias por ver el video.